. Eduardo de la Puente, no todos los rockeros fueron acosadores. . ¿El periodista opinó sobre la situación mediática actual y las denuncias por abuso sexual contra los músicos?. Estoy a favor de la igualdad pero en contra de la revancha, ¿qué es lo que ciertos sectores del feminismo están buscando? . Mientras desarrolla su amor por la radio en FM Rocket Pop, el hippie, como él se define, mira de reojo la reedición de las internas entre sus ex compañeros de CQC y disfruta de su nuevo ciclo. . Los clásicos del taso, que debutó el lunes a las 22, por el canal de la ciudad. . El conductor se sometió a un mano a mano imperdible, donde ningún tema quedó afuera. . . . En una entrevista dijiste que no necesitas estar en televisión, ¿qué es lo que te llevó a hacer este programa?. . . Yo me refería a que no tengo dependencia de pantalla, porque generalmente la gente que está en la tele tiene esa dependencia, o sea que si no está, siente que no existe. . 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 Todavía no encontraron la vuelta para integrarse, así como lo digital no encontró la vuelta para masificarse como puede hacer la televisión. No le encontraron la vuelta a la interacción. Que haya cámaras en un estudio de radio me parece una obscenidad. ¿Qué futuro le ves a la radio? Sé que las nuevas generaciones no escuchan radio, solo podcasts o Spotify, que no es lo mismo. Escuchar música está buenísimo, pero escuchar a un chabón que de golpe te dice escucha esto, o salió esto tiene más base que un si escuchaste esto, seguramente te gustará. Y ese tipo de algoritmos. Signo de interrogación abierta SOS competitivo con el ratín. Para nada. Si estuviera pendiente del ratín muero de angustia. El minuto a minuto lo sufrí tanto, pero tanto en CQC porque era o está bajando el ratín, corta ya esta nota. Y eso no me gusta. . O en radio me dicen este trimestre pasaste mucho rock and roll y bajó, el ratín, así que vas a tener que poner más pop. . En la única medida en que me interesa el ratín es en cuanto a la facturación que pueda tener el programa. . Signo de interrogación abierta ¿crees que faltan programas así? . . . Hoy no hay programas opositores. Caiga quien caiga era un programa opositor, no importaba quién estuviera arriba. Nosotros nos oponíamos y pataleábamos siempre. . La idea es esa, y es un poco lo que soy yo. Yo básicamente soy opositor a todo, listo. Y hoy no hay eso, desde el humor mucho menos. . . Está todo tan ríspido, tan sensible, tan áspero, que cualquier cosita que decís graciosa ya salta a la mitad del país y se te tiran encima. . . Tuviste dos pancreatitis por alcohol. ¿Cómo te influyó eso?. . . . Estoy muy bien. A pesar de todo, seguí escabeando hasta que un día dije hasta acá, y no tome más. . . . El riesgo de tomar sería querer tomar más, pero no me siento tentado. . Los medios masivos se hacen eco del movimiento feminista. ¿Cuál es tu mirada?. . . Por un lado estoy muy a favor de la igualdad de género, me parece que la mujer fue sometida, sobre todo en lo que tiene que ver con leyes y marcos laborales. . 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 Una historia con una más o menos conocida, que para mí era menos conocida, pero parece que era muy conocida, n de la r, sería Andrea Rincón. Y tarde o temprano me usaron para generar quilombo, que lo cual es una pavada usarme a mí para armar quilombo, hay que estar muerto de hambre. ¡Suscríbete al canal!